Cuando era apenas un niño, crecí en la meseta de Ozark, de Oklahoma. Mi gente era pobre y el área de la tierra en que vivíamos fue asignado a mi madre a causa de la sangre Cherokee que fluía en sus venas. Excepto por una cosa, yo era el chico más feliz del mundo, pero es difícil que cualquier niño sea completamente feliz cuando quiere algo tanto que inquieta su corazón y se mezcla todo en sus sueños. ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¿Sos Will Coleman? Si Soy Ben Kyle y este es el Señor Belington. Esta es mi esposa, Jenny. Hola, señora. Estas son mis hijas, Sarah y Alicia. Venimos de Tulsa. Tulsa. Tenemos parientes ahí. Tu tío Fred es quien nos ha enviado aquí. ¿Oviste eso, Jenny? Tío Fred los mandó. ¿Él cómo está? El negocio de alimentos y granos está bien. Ya supimos. Algún día le haremos una buena oferta por su negocio. Seguro que sería una cosa muy buena para su familia. ¿Se queden para la cena? Tenemos que establecer nuestro campamento antes de que se anochezca. Hay un lugar muy bueno justo debajo del río de Pink Springs. Este camino de tierra les llevará cerca. Seguro que traparán un saco lleno de mapaches. Fueron criados por el mismo señor Bellington. Son peros finos, señor. Muchas gracias. Son campeones. Son campeones. Ganaron el campeonato de mapaches tres años seguidos. ¿Verdad? ¿Tienes perros de caza que son suyos, hijo? No, señor. Es una pena. Toda esta cacería tan fina y sin perros. Sí, señor. Mejor nos vamos, Kyle. Se está haciendo tarde. Mucho gusto en conocerlo. Le daré saludos a tu tío Fred. Nos daría mucho gusto que lo haga. Es un muchacho, Jenny. Y un niño debería tener un perro. Y usted debería tener una mula nueva. Sí, sé. Pero deseo que él tenga un perro. Criado en el campo, Jenny. Como yo. Un niño que vive en esas colinas. Naturalmente debería tener un perro. Naturalmente debería tener un perro. ¿Billy? Sí, papá. Estuve arriba en la tienda del abuelo ayer. Me dijo que ese viejo coli del hombre... Papá, no quiero cualquier coli viejo de perro. Quiero perros de casa. Sé lo que quieres, hijo. Ahora hay un perrito azul de venta en el frente de la tienda del abuelo por $35. Ay, ¿puedo ir a verlo? ¿Te enterraste de lo que dije, muchacho? ¿$35? Bueno, al menos puedo ir a mirarlo, papá. Por favor, papá. Pero escucha. Estás aquí al mediodía. Tenemos que arreglar esa valla que está abajo en el extremo sur. No sé. ¿$35 es mucho para pagar por un perro como ese? Él no vale más de $20, papá. Ni eso. Si no te gusta el precio, usted habla con Jet Parker. Es su perro. Solo estoy tratando de venderlo para él. Hola, Billy. Que no es perro de $35, pero prometí a aquellos muchachos un perro. Y yo voy a conseguir uno, incluso si es un pobre perro. Aquí hay $5, $25 y $35. Vamos, muchachos. Vamos a llegar a la casa. Seguro que he visto perros mejores en mis días. Va a ser difícil, pero haremos algo de él. Me enfurece que la gente como ellos obtienen un perro tan fino. Te aseguro que va a terminar siendo tan malo como ellos. Claro que me hubiera gustado haberlo comparado para ti, Billy. No soy mucho mejor que tu padre. Ay, caramba. Vas a tener tus propios perros de casa en buen tiempo. No sé, abuelo. A veces pienso que Dios no quiere que tenga perros. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo he estado pidiéndole perros todo el tiempo, desde que tengo memoria, y nada ha ocurrido todavía. Bueno, si Dios lo permite, pero él estará haciendo todo el trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si Dios lo permite, pondrá a sus perros... Eso no sería bueno para tu carácter. No quiero carácter. Quiero perros. Lo vas a obtener, pero si quieres su ayuda, vas a tener que comprometer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, piénsalo. Sabes que realmente no entendía lo que el abuelo estaba tratando de decirme en el almacén ese día. Pero cuando pasaron los meses, pensé mucho acerca de lo que él quería decir. Acerca de encontrar a Dios a medio camino. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir algunos perros. Estaba simplemente cansado de todo el problema. Lentamente, un plan comenzó a formarse en mi mente. Ganaría el dinero yo mismo. Mientras más planeaba, más real se convertía mi sueño. Y tan claro como el cielo. Me di cuenta de lo que decía mi abuelo. Mi parte era hacer el trabajo y la parte de Dios era darme el corazón, el coraje y la determinación. Así que toda esa temporada, trabajé cuanto trabajo era posible para un chico de 12 años que vive en la meseta de Osar. Papá se preguntaba de dónde encontré la energía para trabajar en los puestos de trabajo que encontré y aún hacer mis tareas en casa. No le dije que eran ahorros para perros de casa, porque sabía que él necesitaba otra bula. Muchas veces estuve desalentado porque parecía que tomaría mucho tiempo para ganar suficiente dinero para comprar los perros que había visto en un anuncio. Pero cuando iba a la cama de noche, podía ver cachorros, sentir cachorros, oler cachorros e incluso soñar con cachorros. Eso fue suficiente para animarme. ¿De dónde sacaste todo eso? Había guardado dinero, abuelo. Así que puedo comprar dos cachorros. Podrás mandar a pedirlos por mí. ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo has estado ahorrando? Un largo tiempo hice lo que me dijiste, abuelo. ¿Sabes del encuentro con Dios a medio camino? Él es quien me ha ayudado. ¿Y tu papá? ¿Sabe que tienes todo esto? Abuelo, papá necesita otra mula. Mucho más de lo que yo necesito esos perros. Pero también los quiero demasiado. ¿Has estado luchando con este problema por buen tiempo, eh? ¿Estoy haciendo lo correcto? Oh, Billy. No hay ninguna persona en esta tierra que tiene derecho a tomar esa decisión si no tú. Bueno, cuando un lado fuerza el otro, solo un lado puede ganar. Billy, es tu dinero. Lo mereces y has trabajado duro. Si quieres esos perros, ¡consíguelos! ¡Maldita sea! No recuerdo mucho de esas semanas de espera, excepto lo nervioso y enfermo que yo estaba, a punto de no comer ni dormir. Y mi mamá estaba muy preocupada. traje leña de la casa del abuelo. Él me dijo que tenía algo para ti. Yo le dije que bueno, pues tú vendrías esta noche y... La avena. Tenemos el sal, arroz, tónico. Este es el tónico. Aquí está todo. Lo voy a cargar a su cuenta. Gracias a todos amablemente. Buenas noches. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? ¿Qué viene? Oh, espera un momento. Creo que algo ha venido, Billy. Sí. ¿Dónde puse esa cosa? Abuelo, ¿dónde están? En Talecua. ¿Talecua? Sí. A mitad de camino. ¿Por qué no vienen aquí? El coche del correo no entregan perros. ¿Talecua? ¡Qué poco! No te emociones. Ya he hablado con Jim Hedges. ¿El sábado? Mire aquí. Mastica uno de estos y ponte de pie sobre tu cabeza. Va a calmar los nervios. Yo creo que esto va a ayudar. ¿Diez dólares? ¿Qué es eso? Los precios de todo están bajando en estos días, incluidos los perros. Ese es tu cambio. ¿Toda una semana? ¿Has esperado todo este tiempo? Sin duda, unos días más no te va a doler. Ya terminé. ¡Mira el mío, mamá! Ahora, Sarah. Eso es muy bueno. William. ¡Qué hermoso es, Sarah! ¿Te gustaría decirnos cómo significa esto, amor? Es un helecho rojo, mamá. ¿Qué tiene que ver eso con amor? No me digas que te ha olvidado la vieja leyenda hindú sobre el helecho rojo, pues es el símbolo del amor más fuerte. ¿Recuerdas, Alicia, cómo los pequeños indecitos se perdieron en una tormenta de nieve y se murieron congelados? Y la primavera siguiente, cuando los encontraron, un helecho rojo hermoso había crecido entre sus cuerpos. No sabía que supieras esta historia tan bien. Abuelo, cuéntame esta historia todo el tiempo. Vamos, si está haciendo tarde y es hora de ir a la cama. Billy, yo quiero que termines tus sumas. que nos hagan y es hora de ir a la cama. No sabía quejalá ¿A dónde vas, Billy? No tan fuerte será. Pero, ¿a dónde vas? Prométeme no decir nada. Y te voy a contar un secreto, ¿ok? Voy a Talecua. ¿Talecua? ¡Shh! ¿Por qué vas a Talecua? A buscar una sorpresa. ¿Me prometes no decirle nada a mamá o papá? ¿Tú quieres que calle afuera? ¿Para qué es eso? Para traer una sorpresa. Recuerda, ninguna palabra. Y te traigo una colosina, ¿ok? Está bien. Ya, vete a la cama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Te puedo ayudar, hijo? ¿Me puedes decir dónde está la estación de tren? Por allá, por la vía del tren. Muchas gracias, señor. De nada. Buenos días. Buenos días. Seguro que es un día caduroso hoy. Sí, señor. Seguro que sí. Podría empezar a llover también. Hemos tenido mucha lluvia. Oh. ¿Dónde es eso? Por el río hacia arriba. ¿Sabes? Tengo un cajón allí, en la sala de equipaje, haciendo algunos ruidos extraños de un chico que vive río arriba. Su nombre es Billy Coleman. ¿Lo conoces? Sí, señor. Ese soy yo. Pensé que podría ser tú. Vamos. Están aquí atrás. Bueno. Están aquí. ¿No vas a recogerlos? Bueno, ya te conocen. Bien. Si vas a llevarlos en este saco, tendremos que cortar un par de agujeros en ella, para que no se ahoguen. ¿Les debo algo? Oh. Hay un pequeño cobro por la comida. Pero yo me ocuparé de eso. Estoy muy agradecido. Ahora, tú simplemente mete el primero aquí. Y ahora el siguiente. Puede ir por aquí. Ahí están. Bien. Ahora están bien. ¿No? Ya van bien. Bueno, gracias. Nuevamente. Está bien. Suerte. Y buena casa. Bueno, gracias nuevamente. Está bien. Suerte. Y buena casa. Ay. ¿Qué tenemos aquí? Tiene un saco de perros. Un negocio de perros. Estos perros pertenecen a un hombre rico. Él los secuestró para pedir rescate. Tenemos que llamar al FBI, el ladrón más grande de perros, el número uno. ¿Me podrían dejar salir? Oye, este chico está tratando de escapar. Agarra a los perros. No vuelvas a hacer eso otra vez. ¿Quieres pelear, eh? No, pero no toques mis perros de nuevo. Bueno, bueno, no peleen. Déjenlo. Déjenlo ya. Ándale, ándale. Ándale, ándale. ¿Estás bien, hijo? Sí, señor. Yo no hubiera peleado, pero ellos espantaron a mis perros. Esos son perros muy finos. ¿De dónde los sacaste? De una pereza en Kentucky. Me costaron 40 dólares. ¿Pagó por ellos usted mismo? Sí, señor. Usted debió limpiar un lote de plumas de cerdo y cortar mucha madera de leña. Sí, eso hice. ¿40 dólares? No hay chico por estos lados con ese tipo de ganas. Ey, ¿cómo te llamas? Billy, señor. Billy Coleman. ¿Hay una tienda en el pueblo que venda cosas como monos y dulces con centros blandos? Por allá lejos. Vas de compras, ¿eh? Tengo 10 dólares de sobra y pensé en algunas cosas que le podrán gustar a mi familia. Bueno, te diré algo. Te llevo la mitad de la carga y tú llevas la otra mitad. ¿Te gustaría una galleta de carne seca? Bastante bueno, ¿eh? Por último, tengo lo que siempre ha querido. Dos peros cazadores. De los dos, los mejores peros cazadores en estas montañas de Osal. Ella se da cosquillas. No, 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 no. Hei, ¿cuál es el problema? Hey, ¿cuál es el problema? Está bien, el juego lo mantendrá lejos. ¡Gracias! Daniel y Anita ¡Vengan aquí! ¡Caramba! ¡Ella ya sabe su nombre! ¡Gracias! Buenos días, mamá y papá. Bien. ¿Qué llevas en ese saco, hijo? Perros, papá. De casa. Fui a Talegua a buscarlos, ¿ves? Yo sé. Nos dijo el abuelo. No fue difícil averiguar a dónde te fuiste. ¿Son tus perros, Billy? Billy, ¿quiere ese el secreto? ¿Por qué no nos dijiste, Billy? Lo hubiera hecho, pero tenía miedo de que no me dejaran ir. ¿Qué son estas otras cosas, Billy? ¿Este es mi dulce? No, dígame una palabra. Este paquete es para Alicia y para usted. ¡Esperen! Ellos son perros de caza finos, hijo. Calculo que lo serán. Esto es por ti, papá. Bien. Gracias, hijo. Esto es para ti, mamá. Mira, mira, Jenny. Justo a tiempo, hijo. Mis pantalones ya no me cubrían del viento. Fíjate, Jenny. ¿Querías un vestido nuevo? Ahí tienes suficiente tela para hacerte una docena. Tú eres como yo, mamá. ¿Te gustan los colores? Muchas gracias, Billy. Los colores son perfectos. Sí, hijo. Gracias. Fue muy amable de ti. Gracias por los dulces también, Billy. Muchas gracias, Billy. ¿Cuáles son sus nombres, Billy? Este es el viejo, Daniel. Y esta es Anita. Yo diría que los nombres de ambos. ¿Qué opinas, Jenny? Creo que ya es hora de que el chico como un camino decente. Gracias, Billy. Gracias, Billy. Gracias, Billy. If I could only go back again To the places where I have been Feeling love as we did then If I could only go back To live in your arms again Crystal waters of yesterday Crystal waters of yesterday Golden rainbows washed away Lonely clouds that can only say If I could only go back To live in your arms again To live in your arms again To love as we did then To run free as the wind Oh, evermore Mantamos apretados para que no se salgan Tuve. ¿Es un niño? Bueno, suéltalos. ¡Oh! ¡Billy! ¡Billy Goldman! Quiero que tengas mucho cuidado con esta hacha, hijo. Y es para cortar árboles que tienen mapaches. Y eso es todo. Seguro, papá. Gracias. Mira ahí. Saben que van de casa. Seguramente. Aquí hay algunas galletas y algunos huevos duros. Vas a tener hambre. No te preocupes, mamá. Ponte esto. Simplemente no entiendo por qué tienes que hacer casa durante la noche. Porque es cuando los mapaches salen y están alrededor. Billy, mejor que te vas. Salen pronto. Buena suerte, hijo. Te estaré esperando con una piel de mapache grande en la pared de la casa del humo. Adiós, Billy. Adiós, Billy. Asegúrate que haga un gorro fino para un cazador. Yo te he enseñado todo lo que sé. Ahora, vamos a ver si eres perro de casa o no. Todo lo que te pido es que hagas el mapache. Y yo voy a hacer el resto, ¿ok? Ve a buscarlos. Velas. No, no. ¡Suscríbete! 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 Si dejas que esa cola de anillo te engañe de esta manera, nunca serás una perra cazadora. Ahora, ponte en marcha. Viejo mapacho, nunca lo engañarás. ¡Nunca! ¡Suscríbete! 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 ¿Está ahí arriba? ¡Suscríbete! 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 ¡Billy! 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 ¡Pensé que había tenido un accidente! No podía venir, mamá, pues mis perros tenían un mapache en el árbol. De veras eligieron un buen sicamor grande. El más grande del río entero. Lo más grande que vienen, más duro se caen. No tiene ningún sentido tumbar un árbol tan grande por un mapache. Vamos, Billy. No puedo, papá. ¿Y por qué no? Hice un pacto con mis perros. Les dije que sí. Ponen uno arriba del árbol, yo haría el resto. Ellos hicieron su parte. Ahora me toca a mí. ¡Te rindes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Billy! ¿Quieres que te azote encima del castigo que tienes? Sí, señora. Un hombre que no puede mantener su palabra, Jenny. No es muy bueno. Digo amena eso, Jenny. ¡Mira esas manos! Vas a talar un árbol como este. Necesita un hacha de hombre. Aquí están mis guantes. Muchas gracias, papá. Antes que cortes el árbol, quiero comer esos dos huevos. Puedes compartir las galletas con los perros. Sabes algo, Billy. Yo creo que cada niño debe tener un árbol como este para cortar. Al menos una vez en su vida. No es muy bien. No sé qué y la vacuna es demasiado. Todas las calles de la plantilla. Cuando ya había de por encima del árbol, No lo tenía, no lo tenía, no lo tenía que hacer. Pero es el árbol, no le tenía que hacer. niña, yo solo no puedo hacerlo. Todas mis fuerzas están agotadas. No ha hecho mi parte justa, Dios. ¿Me puedes ayudar un poco? No, 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 no. Lo hicimos, lo hicimos. Ahora te digo, eso es solo una semana de esfuerzo. Eso es 196. Aquí está el gran cazador en estos momentos. Señor, este es Billy. Bueno, tengo que volver a trabajar. Regresaré para escuchar más cuentos. Adiós. 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 ¿Algo más? Mmm, me dan dos raciones de tabaco. Eres un poco joven para eso, ¿no? Oh, es para mi papá. Coleman, ¿quieres hacer una apuesta? No. ¿Qué te pasa? ¿Eres gallina? No, simplemente no quiero. Eso es para tu padre. Te llevaré a la parte de atrás. Tengo la harina de maíz en el cobertizo. Tienes que salir de aquí. Fuera, muévete. Sabes que vas a tener problemas explicando a tu papá la razón que has sido cobrado por dos tapones de tabaco. Gallina, gallina. Eres de una familia de cobardes. Apuesta que los perros son unos cobardes. Es siempre que los muchachos Pritchard se van en busca de pelea. No buscamos pelear. Solo apostar. ¿Una apuesta? ¿De qué? Tenemos un mapache que ningún perro ha podido treparse en el árbol para cazarlo. Lo llamamos el fantasma. Y apostamos dos dólares que tus perros no lo pueden agarrar. Sé que mis perros lo pueden agarrar, pero no aceptamos apuestas. Dos dólares, Billy te va a tomar su apuesta. Abuelo. Tú vas a mantener tu dinero y tu hogar es la tuya. Sean justos y cuadrados o voy a tener que hablar con tu papá. Va a ser legal y justo. Nos veremos mañana en la noche, en el portón del pastizal. ¿Sabes, Rubén? Esos colmen no son gallinas. Son tontos. Billy, nunca le pedí a nadie en este mundo para nada. Pero te voy a pedir, buscas el mapache fantasma. Esta es una apuesta que quiero que tú ganes. Allí está. Calle ese perro tonto. Tienes que subir al árbol y encontrar el mapache fantasma para el abuelo. Es muy importante para él. Son estos los perros de quien se habla tanto, no parecen tanto para mí. Para allá, Rainy. Vámonos ya. Anda, suéltalo. Sí, suéltalos. Ve a buscarnos. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Tal vez en la vaga. Es el mapache, está cruzando el lodo como siempre lo hace. Parece que se dirige al mohino de Codis. El mapache fantasma se fue, por eso es el mapache fantasma. Les dijimos que él desaparecería. Páganos, no nos quedaremos aquí toda la noche. Vamos. Vamos, paguemos. Vamos. Te voy a dar la mitad cuando lleguemos a casa. Vámonos Anita y viejo Daniel. Vámonos a casa. ¿Qué piensas que hay allá arriba? Creo que el mapache fantasma está ahí. ¿Significa que perdemos la apuesta? ¡Cállate! 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 La derecha está ahí arriba. Sí, él está allá arriba. ¿Por qué estás bajando? Persíguelo. También los perros pueden agarrarlo. No, no quiero que lo maten. ¿Estás loco o qué? ¿Es un mapache fantasma? ¿Qué es lo que te pasa? No me importa. Hasta ahora ha sido el mapache más listo en estas colinas. Yo simplemente no puedo matarlo. Sal de mi camino. Voy a sacarlo. No, dije que mis perros no lo matan. Golpealo, Rubén. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Algo se está moviendo en el cepillo? Tal vez es un león de montaña. Vamos a salir de aquí. Cállate. ¿No es un león de montaña? Mira. Es azul viejo. Ahí está el león de montaña. ¿Cómo se soltó? Daniel. Daniel. No me preocupa el viejo azul. Él puede cuidarse solo. Si él cuidara de ese viejo fantasma mapache. Revuélvame los dos dólares y me voy a mi casa. No se los des, Rubén. Él no ganó la apuesta. No mató a... La apuesta era que mis perros podrían bajar al mapache. Me dan los dos dólares. ¿Qué vas a hacer si no te lo damos? ¿Ir a llorarle a tu abuelito? No quiero pelearte, pero lo haré si no me los dan. Está bien. No queremos pelear. Es mejor darte tus dos dólares. ¿Qué? Dame tu dólar. Aguántalo. Aguántalo. Golpea su cabeza, Rubén. Está matando a viejo azul. Voy a matar a tus dos perros. Por favor, sácalo. Por favor, sácalo. Ve a buscar ayuda. ¡Ve a buscar ayuda! ¡Ve a buscar ayuda! Sí, a pesar de que el camino por el valle de la sombra de la muerte, no tendré miedo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu presencia me confortan. Tú prepara una mesa ante la presencia de mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi ropa se derrama. Seguramente, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y me detendré en la casa del Señor para siempre. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Hijo, no te culpes por lo que pasó. Yo lo tropecé, papá. Soy la razón que se ha muerto. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Yo era el tonto que alenté a la puesta del niño. Fue puramente un accidente. Nadie tiene la culpa. Mamá, mucho se puede dejar de preocuparse. Porque yo no voy a casar más nunca. Sara, ¿qué estás haciendo ahí? Voy a recoger flores para el abuelo. ¿Sabes qué? Creo que vamos a una cena mejor que la del domingo. ¿Qué otra cosa podría ser? No sé. Pero conociendo a tu papá es algo bueno. ¿Quieres un poco más? No, no puedo. Papá, no. ¿Quieres un poco más? ¿Qué te parece más jamón? Las patatas dulces, ay, ahora vamos. Nosotros estamos hielos. No estás comiendo suficiente ni para mantener vivo un insecto. Voy a tener que tirarlo en el arroyo. Dinos, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Preocuparme? ¿Qué ahora tengo en mi mente? Es que creemos que tiene que haber una razón para darnos una cena como esta. Yo quería que Jenny saliera de su cocina. Deja sus bromas. Ahora tienes algo en tu mente. ¿Qué es? No tengo truco en la manga, pero tengo algo en mi bolsillo. Vamos, Billy. Léalo. Campeonato de casa de mapache a celebrarse. Siempre quise ser parte de una gran casa de mapache. Podemos entrar a la pequeña Ann y el viejo Dan. Te dije, abuelo, que nunca cazaría otra vez. Yo no he dicho que te iba a entrar, Billy. Yo dije que iba a entrar a los perros. Estos perros tienen el derecho a demostrar que son los mejores en todo el estado de Oklahoma. Igual en Arkansas. ¿Todos los perros pueden estar en el campeonato, abuelo? No todos los perros, mi niña. Solo los mejores. Ellos tienen que demostrar que son maravillosos perros de casa. Tengo un registro de cada mapache que Billy ha traído y ha tenido que reportar a la oficina de justicia. Está bien, abuelo. ¿Por qué no? Eso es suficiente. Los perros son de Billy. Debe ser su decisión. Bueno, por supuesto. Lo siento. Eso no era una cosa muy buena, Billy. Sara, Alicia, ¿están seguras que no quieren un pedazo del pastel del huevo? Creo que me como un pedacito más. Te has comido tres pedazos ya. ¿Puedo llevarme un pedazo para los cachorros? Sí, cómo no. ¿Qué tal un poco de café? ¿Y tú, Jenny? Lo haré. ¿Qué? Lo haré. ¿Billy? ¿Estás seguro? Mamá, abuelo tiene razón. Daniel y Anita son los mejores. Tienen derecho a demostrarlo. ¡Uy! Oh, la copa de oro va a lucir bien en tu manto, querida. ¡P ça va! ¡Vamos,�을,entos y.... Cáinte, 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 cáinte! Parece que va a haber algunas personas aquí, Billy. Ahí está el amigo del señor Watson. El señor Bellington. Yo no lo conozco. Sabes que él vino a nuestro lugar la primera pasada. Ha ganado cuatro campeonatos. Ya veremos qué va a pasar, eh, Billy. Ahí está el señor Carl. Buenas tardes, señores. Hola. Estoy recogiendo dinero para la cuenta de Incomunidad. Están interesados. ¿Por qué? Hola, sheriff. Bien. ¿No eres el joven que intentó pelear con cada muchacho en la ciudad al mismo tiempo? No me digan que estos son los mismos cachorros. Resultaron ser buenos perros con aspecto fino. Abuelo, pa, ese es el sheriff que te hablé de Taliqua. Espero que mi chico no haya causado muchos problemas. Nada que no pueda recuperarse. Alguacil. ¿Dijo algo acerca de una apuesta en efectivo? Cada participante pone dos dólares. Y el ganador lo obtiene junto con una copa de oro. ¿Dos dólares? Pues estoy de acuerdo con eso. Es como encontrar dinero en el nombre de Coleman. Gracias. Les sugiero que se preparen lo más pronto posible. Vamos a tener la rifa en 30 minutos. ¿Qué sorteo? No podemos mandar todos los cazadores en la misma noche. Así que tenemos que dividirlo en tres noches. Y tenemos el sorteo para ver quién sale qué noche con quién. ¿Va a ser uno de los jueces, sheriff? ¿Usted podría decir eso? Los dejo. Tengo que recolectar más dinero para la rifa. Tengo que recolectar más dinero para la rifa. ¡Atención, por favor! Necesito su atención. ¿Cómo se dice en las noticias del radio? Aquí hay un boletín especial. Los perros del señor Carl Brown ya atraparon el primer mapache de la competencia hace 10 minutos. Y están atrapando el segundo. Bueno, parece que el viejo Carl va a ganar antes de que ustedes empezar. Pues hola, amigos. Oye, abuelo. El señor Carl consiguió ya dos mapaches. No vayas a perder aún antes de haber comenzado. Hay algunos perros poderosos y finos aquí. Lo sé, pero tú vas a vencerlos, Billy. Vas a vencerlos. Pues hola, amigos. Hola, señor Carl. Este es nuestro abuelo. ¿Te acuerdas de mi hijo? Seguro que sí. ¿Esos son tus perros? Sabía que un día obtendrías perros muy buenos. ¿Qué noche te tocó? La tercera noche. Buena suerte. ¿Qué quieres decir? Pues el señor Bellington tiene los perros en mejor forma que nunca. Dígala a Bellington que no trate a pulir ese premio hasta que lo tiene en sus manos. Mis perros trabajaban junto con una habilidad que fue extraña esa primera noche. Estoy seguro que llegarán a las finales. Me gustaría tener su atención. Presten atención todo el mundo. Ahora, son los eliminaciones y el cazador que va a competir en las finales. Sam Bellington, Carl Brown y Billy Coleman. Bien, ahora, vamos a empezar de nuevo al tracer y los perros que traigan la mayoría de pieles de mapache mañana van a ganar la Copa de Oro y sin duda la cuenta comunitaria. Bueno, va a ser una gran noche, pero los concursantes deben de descansar tanto, ustedes como sus perros. Bueno, es todo. Bueno, suerte a todos. Buena suerte, señor Bellington. Gracias, joven. Pero no dependo de suerte. Confío en el mejor par de perros que tengo. Vamos, Billy. Vamos a comer y a dormir. Va a ser una noche muy larga para todos nosotros. Necesitamos descansar. Vamos, Billy. El tiempo se ve muy feo ahí. Va a ser frío también. Estamos de suerte porque todos los juegos se preparan antes de una tormenta. Bueno, ¿qué estás esperando? Ve a buscarlos. Ve a buscarlos. Ellos consiguieron algo. Treparon un árbol. ¿Estás listo para el segundo? Listos como nunca. Está empeorando rápidamente. Creo que vieron a otro. Déjalos ir, Billy. Vamos. No creo que podemos aguantar mucho más. No puedo ver 15 pies de aquí. Creo que incluso podemos encontrar el coche. Oye, más despacio. Oye, más despacio. ¡Villie! 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 Supe que los atraparon, yo sabía. Tres mapaches. No lo creo. Simplemente no lo creo. Abuelo. 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 Pensé que estaba justo detrás de nosotros. Abuelo. 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 Lo encontraremos. No sé, William. En este tipo de tormenta... Hay que mantener la calma. Lo encontraremos. Los perros lo encontrarán. Vámonos. Vámonos. No hay tiempo para llevar a los mapaches. Y los perros no lo van a dejar hasta que nos vamos. Lo harán por el abuelo. Vamos, niño. Vamos, viejo Daniel. No hay forma. Billy, tenemos que irnos. Vamos. Tenemos que buscar al abuelo. Tenemos que hacerlo. Vamos. 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 ¡Lo han encontrado! ¡Ahí está! ¡Yo te lo dije! ¡Abuelo! Parece que es su pierna. ¡Abuelo! Va a estar bien, Billy. Creo que él se hirió su pierna para llamar la atención, ¿no? Honestamente, puedo decir que esta es la casa más emocionante que he visto en mi vida. Yo digo amén a eso. ¿Dónde está Billy? Pensé que él estaba aquí. ¿Están listos para entregar el trofeo, Billy? ¿Vienes? Prefiero ir allá, papá. Bueno. Si eso es como lo piensas, está bien. No te voy a decir que no. Eres un hombre, Billy. Lo demostraste esa noche. ¿Y la compañía de ACMI? ¿Lo encontraste? Ahora, llegamos al momento que todos hemos esperado. La presentación de esta hermosa Copa de Oro. Ahora, declaro que el ganador del cumpleaños anual del Distrito 7, y el siguiente cazador de mapaches del año 20 es Sam Bellington. ¡Vamos! 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 una conduta ejemplar. Ahora sé cómo te siente ganar una copa. Sé lo que sientes por tus perros. Tus perros atraparon tres mapaches y tuviste que dejarlos para ir a buscar a tu abuelo. No sé si tus perros hubieran atrapado esos tres mapaches o no. Pero no es el punto. El punto es que no quiero que mis perros ganen un campeonato que no era de ellos claramente. Por lo tanto, declaro a Billy Coleman y su par de perros finos los campeones y ganadores de la Copa de Oro. Bueno, Jenny, ahí está. Mira, la cantidad exacta por lo que has estado orando. Suficiente dinero para mudarse a Tulsa y hacerse cargo del negocio de tu tío Fred. Creo que nos podemos ir en la primavera. No tienes dudas de irte. ¿Cómo vamos a poder decirle? Quiero decir que no podemos tomar estos perros de estas colinas y de lo que ellos han sido criados para hacer y romper el corazón de Billy a dejarlos. Siempre hay abuelo. ¿Qué tiene que ver con esto, el abuelo? Billy y los perros podían quedarse con el abuelo. Además, el abuelo necesita ayuda en la tienda. ¿Y separar a nuestra familia? No quiero saber de eso. El ganador de la Copa me ha unido a mí y a mis perros más que nunca. Nos convertimos en un equipo inseparable. Y aunque siempre he pensado que su amor por mí es verdadero, nunca me di cuenta de cuán profundo era hasta la noche de su mayor sacrificio. Como cuando cazábamos juntos en Ciclón Timber Country. ¿Qué es? ¿Qué ves allí? No, 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 no. ¡No! ¿Qué pasa? Nunca he visto una herida tan grande. Trae más agua, William. Mamá, ¿él estará bien? Bueno, está bastante mal, Billy. Salvó mi vida. El león trató de llegar a mí. Estamos haciendo todo lo posible, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! Fue difícil creer que el viejo Daniel estaba muerto. El dolor era casi más de lo que yo podía imaginar. Pero cuando pasaron los días, comencé a estar agradecido de que aún tenía a mi Anita. ¡Vamos, niña! ¡Por favor, come! Es como ha perdido la voluntad de vivir. ¡Anita! 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 Ella no está en el granjero. Anda a buscar en la casa. Ya he buscado ahí. ¡Anita! 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 ¡Oh, Anita! ¡Oh, Anita! ¿Por qué tenía que perderte a ti también? Lloré por mis dos perros, y ahora los dos se han muerto. Su madre tenía algunas oraciones propias, hijo. Debido a tus perros, han sido escuchadas sus oraciones. Billy, tu papá y yo sabemos lo difícil que sería separarte de tus perros. Hasta pensamos dejarte con tu abuelo por un tiempo. Bueno, yo pienso que el Señor Dios no quiere ver a las familias separadas. Bueno, creo que mejor empezamos a hacer una urna especial para Anita. ¡Gracias! Mamá, ¿piensas que Dios hizo un cielo para los perros buenos? Estoy segura que sí, hijo. Solo estoy segura de que es más bello que aquí. ¡Se supone que esté aquí! Pero yo estaba aquí primero. ¡No quiero irlas más! Siéntate donde te dije. Eso es todo, papá. Papá, ¿puedo ir al río nomás por unos minutos? Está bien, hijo. No te tardes. Tenemos que irnos. Papá, you're miljard. Papá. 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 Mamá, papá, vengan acá rápido. ¿Qué pasa, Billy? ¿Qué es, hijo? Un helecho rojo es bello. Toda mi vida he querido ver uno. Tal vez es Dios tratando de explicarle a Billy lo de sus perros. ¡Gracias! Nunca he regresado a los Ozarks. Todo lo que me queda son mis sueños y mis recuerdos. Pero algún día, si Dios quiere, me gustaría volver a caminar de nuevo en las colinas que recuerdo de mi niñez. Y me gustaría tocar el corazón tallado en el árbol que dice Daniel y Anita. E iré a ese lugar en el río donde el helecho rojo crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!